Muy buenas a todos, soy SerrolSanz y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon HeartGold. Estamos en Ciudad Verde, ya tenemos las 16 medallas, así que vamos a... a Isla... Uy, a Isla, digo, a Pueblo Paleta, porque el profesor Oak nos dijo que tenía un regalito para nosotros, así que vamos a ir a Pueblo Paleta, a su laboratorio, y que nos cuente. Venga, estamos aquí, a la Casa de Rojo. No tiene mucho sentido volar a la Casa de Rojo, porque vale, Rojo sí, porque era su casa. Igual que nosotros a Pueblo Primavera. Aquí lo más importante para Gold o para Oro es el laboratorio. O sea, yo creo que debería volar a la puerta del laboratorio, pero bueno, al final se hizo por nostalgia y volar a la Casa de Rojo. Hola, profesor. Aquí estás, me gustaría regalarte algo. La Mod 08 Treparrocas. Contiene treparrocas. Si se le enseñas a un Pokémon, podrás escalar escarpadas paredes rocosas. Estoy seguro de que te servirá para hacer nuevos descubrimientos. A ver, ¿esas medallas cómo? No solo conseguiste la medalla de Yoto, sino que también tienes todas las de Canto. Está claro que no me equivoqué contigo. ¿Sabes qué, Serval? Lo arreglaré para que puedas ir al Monte Plateado. El Monte Plateado es una gran montaña, hogar de muchos Pokémon salvajes. Es demasiado peligroso para un entrenador medio, pero contigo podemos hacer una excepción, Serval. Ve a la recepción de la Liga Pokémon y allí podrás acceder al Monte Plateado desde allí. Bueno, pues en verdad, dije que iba a hacer lo de ir a sitios antiguos y eso para escalar con treparrocas. Pero creo que ya que nos han dado el acceso, pues podemos ir al Monte Plateado y ya poder estar por ahí. ¿Vale? Puedo volar aquí directamente y entrar ahí al Monte Plateado, pero como no hemos pasado por la Ruta 2... Pues voy a ir. No, no es la Ruta 2, ¿no? Me parece que no. ¿O es la Ruta? No me acuerdo ahora. Pero bueno, la Ruta está de aquí de al lado. Como no hemos llegado a venir por aquí, pues me vengo por aquí y veo si hay algún objetillo o algo así. Oye, ¿con este hablé? No me acuerdo ahora si hablé con este. Creo que sí. Creo que sí llegué a hablar. Pero vamos a verlo. Sí. Sí, sí llegué, sí llegué. Y por aquí llegué a ir también que había... Un objeto, sí. Sí, sí. Aquí en este no había objeto. Pero era en primera generación que había una poción en el árbol. Bueno, pues venimos por aquí. Ruta 22. Yo sabía que un 2 tenía. Y resulta que tiene dos doses. Un Fearow a nivel 7. Ojito. Vale, fuera. Y por aquí no sé si habrá algún objetillo. No, parece que no. La mítica ruta que te accede a la Liga Pokémon. Por aquí parece que tampoco hay objetos. Parece que no va a haber objetos en todo esto. Liga Pokémon, acceso a la calle Victoria. Por el oeste se va al Monte Plateado. Y por el este es la región de Kanto. Si vas a enfrentarte al alto mando, ve al norte. Pero bueno, tú que has vencido al campeón ya debes saber estas cosas. Pues sí, la verdad que sí. Hola, ahora puedo pasar. Espera un momento. Este camino yo va al Monte Plateado. Ahí habitan Pokémon demasiado fuertes. En tu caso no creo que corras peligro, pero deberías ir con cuidado. Pues sí. El Monte Plateado. Por aquí ya sí hay objetillos. Así que habrá que conseguir cositas. Bueno, aquí nos sale un Tángela. Le vamos a hacer puya nociva. Nos lo vamos cargando. Lo que sí me voy a tirar un repelente porque no tengo ganas de que me estén cortando el paso cada dos segundos. ¿Sabes? Entonces, más repelente aquí. Y a ver por dónde tenemos las cositas. A ver, el objeto parece que está por la parte trasera. Sí, está ahí arriba justo. ¿Vale? Porque por aquí abajo no hay, ¿no? No. Vale. Por aquí abajo tampoco hay. No. Solo está el laguito este. El acceso por aquí. Que no tenemos nada tampoco. Por aquí tampoco hay nada. Y aquí ya estamos en el Monte Plateado. Por lo tanto, estamos en Yoto. Eso se puede ver además cuando nos salga un Pokémon salvaje. Ahora no porque tenemos repelente, pero aquí ya sonará la música de combate de Yoto. Tela terrible para evolucionar a Duskloops en Dusknoir. Intercambiándolo. Usamos Ur por aquí. ¿Qué más tenemos? El objeto está aquí detrás del árbol. No, está justo aquí en medio. Un restaurar todo. Vale. Entonces, hemos dicho que el otro objeto estaba por aquí. Por ahí no hace falta tirarse. Aquí necesitamos corte. Aquí hay una casita que nos da una MT. Ahora venimos a por ella. Tenemos aquí el repelente de adoptar efecto. MT 35 lanza llamas. Bastante útil. No sé si lo puede aprender alguien. Porque Doom ya lo tiene, evidentemente. Creo que no lo va a poder aprender nadie. Don Fan, no sé si puede. No, no puede. Vale. Igualmente, aunque pudiera, pues no se lo iba a poner, la verdad. Y aquí tenemos un caramelo raro. Vale. Y creo que ya todos los objetos de aquí los hemos conseguido. Vale. Vamos a ir aquí a la casita. Esta es la misma entrenadora que nos dio vuelo en Pokémon Rojo, Azul, Amarillo o Verde, Hoja y Rojo. Oigo. Con su Fearow. Vaya, al final alguien me ha encontrado. Decidí escapar de los focos y refugiarme en este lugar tranquilo donde nadie me agobie. No eres de un equipo de televisión, entonces eres fan. Haberlo dicho antes. Mira, no le digas a nadie que me has visto aquí y te daré esto a cambio. La MT 47 a la 10 a 0. La ropa que llevé en mis primeras actuaciones estaba inspirada en este movimiento. Ah, ser una estrella es tan sacrificado. Por mucho que pasen los años, hay gente que viene a buscarme. Bueno, pues se ve que es una estrella de cine o de cualquier cosita. Y no le gusta la atención mediática. Bueno, vamos a venirnos por aquí. Por aquí tengo que dar toda la vuelta ahora para salir. Bueno, como digo, aquí todavía suena la música de... De canto. A ver, portazo, terremoto. Es que no quiero usar otro repelente. Pero es que son muchos Pokémon por aquí. Bonita. Ah, me acuerdo de cuando me salió aquí mi primer shiny, bonita. Bonita fue mi primer shiny y me salió aquí en el monte plateado. En Pokémon cristal. Pero aquí en el monte plateado. No fue aquí exactamente porque esto no deja de ser ruta tal. ¿Cuál es esta ruta? No me he fijado. O sea, la he puesto antes pero no me he fijado cuál es la ruta esta. ¿Dónde tengo el mapa? Ah, no. El mapa aquí estaba en... El Pokégear. Mapa. Ruta 28. Y aquí monte plateado. A mí me salió en la parte del monte plateado. Ruta 28 que sigue siendo canto. Ahí está, vale. Nos cargamos al Tángela. Y en cuanto pasemos por aquí, si quiere, un Dodrio. Me gustaba bastante entrenar con los Dodrio porque era al final el que más experiencia daba. En esta zona. Y aquí estamos en el monte plateado. Y aquí ya suena la música de Yoto. De hecho, aquí podemos volar. Si os fijáis, desde Canto no podemos volar a Yoto. Y desde Yoto no podemos volar a Canto. Desde aquí lo bueno es que nos podemos venir aquí. Si tenemos que ir a Canto, pues desde aquí usamos vuelo. Y podemos volar a las zonas de Canto. Y desde aquí... Guardarnos. Desde aquí podemos usar vuelo. Y volar a las zonas de Yoto. Entonces está ahí guay. Y bueno, si nos venimos a la calle Victoria o a la meseta Añil, podemos volar... Creo que podríamos volar a los dos sitios, ¿no? A ver, lo voy a probar. Pues no me acuerdo, la verdad. Si podríamos volar a los dos sitios desde aquí. A ver... ¿Uso vuelo? Sí, tengo los dos sitios activos. Entonces, bueno, vamos a volar al monte plateado. Que esto al final es... Lo primordial para lo que hemos venido aquí. Vale. Vamos a curar. Este centro... Este centro Pokémon está completamente vacío. Gracias por esperar, tal. No hay absolutamente nadie. Creo que en oro, plata y cristal sí que había una viejecita. Pero aquí la han eliminado. Se supone que aquí es un sitio remoto en el que no puede haber prácticamente nadie. Entonces, al final está la que se escapa y poco más. Vale. Treparrocas. ¿Quién lo puede aprender? Yo creo que lo pueden aprender prácticamente todos. No lo va a poder aprender Chatu. Pero creo que todos los demás... Sí lo podrán aprender. Ah, no. Pues no lo puede aprender nada. ¿Eh? ¿En serio? No lo puede aprender ni Rorjito, ni Kabuterimon, ni... ¿En serio? No lo puede aprender Chochodile. Qué raro. No sé, pero creo que me voy a hacer un Pokémon. Para cuando vayamos a por las otras zonas, un Pokémon que pueda aprender terparrocas, puede aprender Golpe Roca, que pueda aprender movimientos así. Mira, yo creo que una buena opción puede ser el Snorlax. O incluso el Kangaskhan, o incluso el Tauros. Eh, no lo he cogido. O incluso Pinsir. Pinsir también puede ser una buena opción. Se puede aprender... Ay, ¿por qué no lo estás cogiendo? Ah, vale, porque estaba... Nah, déjame. Porque quiero que aprendas. Tanto corte... Vamos, que corte al final me da igual porque Umbreon lo tiene. Bueno, mira, Pinsir puede y Kangaskhan puede. Lo que me interesa sobre todo es... El Trepa Rocas. Que lo pueden todos. Mira, me voy a poner a Kangaskhan. Ala, nada más que por eso. Venga, mordisco fuera. Golpe Roca, que también va a poder. Por látigo. Fuerza, que también podrá aprenderlo. Corte, hemos dicho que lo puedes aprender. Y vamos, este también puede... Es una buena putilla de Mo... Kangaskhan, porque puede aprender. Corte. Vuelo no, pero Sur sí. Fuerza también. Golpe Roca también. Y Trepa Rocas también. O sea, menos las acuáticas. Y vuelo. Puedo aprender... Ah, no. Sur también puede, pero vamos, que da igual. Que al final es eso. Y... Ya está. Sé que con eso... Con estos tres, pues voy sobrado. A ver, ahí... Nos vamos a volver a poner a Gundum. Por ti. Nos vamos a volver a poner... A Herkos, lo tengo aquí. Por ti. Y a Umbrella. Momentáneamente. La vamos a dejar aquí abajo del todo. Aquí tengo el Llerado Rojo, que lo vamos a poner ahí. Y aquí tengo el Dodrio, que lo vamos a poner. ¡Eh! Lo siento, me ha cagado en todo. Tú no estabas incluido en el equipo. ¡Ay! Así que... Oye, este podrá aprender... Golpe Roca tiene. Puede aprender... Trepa Rocas. Porque si no, lo vuelvo a poner en el equipo como... Como antes. Trepa Rocas. ¿Puedes aprenderlo? No. No puede aprenderlo. Claro. A ver, estaría feo subirte en el lomo que suelta una llamarada y te queme el culo. ¿Sabes? Estaría bastante feo. Sí. Entonces, nada. Pues... Dejo a Umbrella momentáneamente en el PC. No voy a cambiar ni el layout ni nada. ¿Vale? Porque... Umbrella sigue siendo del equipo, evidentemente. Pero... Mientras vamos a... Mientras vamos a recorrer los sitios para conseguir todas las cositas que nos hemos dejado. Y toda la pesca. Pues lo dejaré apartado. Mientras tanto. Y ya después, cuando ya no tenga que hacer trepa rocas ni nada, pues lo volveré a meter en el equipo. Así que bueno, pues este capítulo es bastante cortito. Pero hemos conseguido la MO y hemos llegado hasta el Monte Plateado. Y en el siguiente ya sí que voy a ir así un poquito por los sitios que nos hemos estado. Mira, vamos a hacer un repaso antes de acabar. Bueno, primero tengo que ir por los pueblos y por las zonas haciendo surf y todas las cositas que no hemos visto. Me falta ver la cueva Unión, la parte de abajo. Me falta ver... A ver qué piense por aquí. La torre quemada. Podemos conseguir los sitios que hay por ahí. Que hay una MT. La torre quemada. Después me faltaría ver la zona safari. Eso también me falta por verlo. Me falta ver el Monte Mortero. Me falta ver la cueva oscura. Me falta ver... Pa, 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 pa. Encanto. Encanto. Encanto, encanto. Tengo algo por ver. La ruta de abajo. Sí, bueno, me faltan varias cosas. Las ruinas alfa también las tengo que ver. Las tengo que hacer. O sea, son varias cosillas que tenemos que ir haciendo por ahí. Así que eso ya lo iremos viendo. Ya veré cómo los voy haciendo en los siguientes capítulos. Pero tenemos que conseguir muchos objetillos que nos hemos quitado con... Nos hemos dejado por el camino con Golpe Roca. Más con Trepa Roca. Porque Golpe Roca al final sí que lo he tenido bastante tiempo en el equipo. Pero con Trepa Roca y eso, pues sí que lo podemos conseguir bastantes. Así que eso lo veremos en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado este. Un like para apoyar la serie. Que ya sabéis que ayude muchísimo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Pues con todo eso. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Es lo mejor que puedes hacer! ¡Serval San! ¡Él será un youtuber fiel! ¡Si te suscribes a él! ¡Serval San! ¡Suscríbete! ¡Es lo mejor que puedes hacer!